Buenos días a todos, me presento porque mi nombre no es el que aparece aquí, soy Sara García y soy técnica de la Cátedra de Turismo, pero simplemente por temas de organización sale el nombre de Raúl Hernández, nuestro director. En nombre de la Cátedra de Turismo quisiera darles la bienvenida un viernes más a un nuevo webinar turístico. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del consejero de Turismo del Área de Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, bienvenido. Ya que el Cabildo de Tenerife es beneficiario de un proyecto europeo que se llama Innovatour y bueno, que nos ha parecido un tema bastante interesante como pues, para implementarlo como actividad complementaria. También tenemos hoy con nosotros a Octavio Mederos, bienvenido, el director de la empresa Codexa, que bueno, que es la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto. Y además será Octavio Mederos quien impartirá el seminario. Espero que disfruten de este webinar y sin más le paso la palabra al consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata. Ok, muchas gracias Sara. Buenos días a todos, a todas. Bueno, la verdad que es un placer podernos dirigir a estudiantes que están en la Catedra de Turismo de un elemento tan importante para nuestro destino y contarles un poco brevemente, porque después hará una explicación exhaustiva, de lo interesante que puede ser trabajar, como es en el caso de este proyecto de Innovatour, un proyecto MAC, de colaboración, diferentes países europeos, que siempre son trabajos importantes en el sentido de que muchas veces las cuestiones son más comunes de lo que podemos pensar en diferentes territorios de la Unión Europea. En este proyecto, concretamente, por parte de Tenerife, se ha hecho un trabajo, se han elegido dos ayuntamientos, dos municipios de la isla de Tenerife, que son el municipio de Arona y el municipio del Puerto de la Cruz, también con su consorcio para la rehabilitación. Y lo importante, o lo que ha parecido importante para trabajar aquí, es el círculo en el que a veces se puede entrar por parte de las empresas y que pueda haber una pérdida de valor, sobre todo estamos hablando de empresas alojativas y empresas comerciales que están ubicadas en la zona turística. Por lo tanto, se puede plantear, que de hecho es lo que estamos haciendo, la construcción o la elaboración de nuevos proyectos turísticos que estén vinculados a negocios que sean sólidos y que sean viables. Porque, evidentemente, el turismo, aparte de la cuestión que puede tener poética del desplazamiento, del viaje, del disfrute, no podemos olvidar que detrás de esa actividad hay un importante negocio, hay una importante actividad económica, ya lo saben todos y todas ustedes lo que está pasando en este momento en nuestra isla como consecuencia de la pérdida del turismo, como consecuencia de la crisis sanitaria. Y, por lo tanto, todos los destinos modernos y que quieren seguir trabajando con un producto que sea viable y que sea posible también económicamente, debe pasar por una renovación que, en el caso nuestro de la isla de Tenerife, tiene que ver con la transformación digital del destino y también con la certificación Biofair de sostenibilidad, pero también por trabajos de colaboración y de regeneración, en este caso no del espacio, pero sí de la actividad comercial y de los productos que ofrecen cada uno de los municipios. Participar en proyectos de esta naturaleza en ámbito europeo con otros países también nos da el conocimiento de que muchas veces los problemas son problemas comunes y está claro que en el ámbito del turismo, Tenerife, como destino turístico pionero dentro de nuestro estado, tiene mucho que aportar y mucho en lo que contribuye. En este caso trabajamos con Portugal, con Madeira y con Azores, que siempre es un gusto trabajar con ese país que tenemos tanto en común y yo les invito a que conozcan en profundidad las explicaciones que les van a dar y que, bueno, aquí estamos en Turismo de Tenerife, si en algún momento tengo un magnífico servicio de turismo, si tienen alguna duda que plantear, Luis Gutiérrez, que es el jefe de servicio que lleva esta iniciativa, en cualquier momento pues le puede aclararse con alguna duda que tengan, seguro que mejor que yo. Así que muchas gracias por la atención y que disfruten de esta presentación y muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Hola, buenos días. Mi nombre es Octavio Mederos y voy a explicar un poco el alcance del proyecto que hemos desarrollado. Tal y como comentaba el consejero, este es un proyecto que se enmarca dentro del programa operativo de cooperación transnacional de la Unión Europea, denominado Interreg-MAC, que son proyectos de cooperación entre las regiones de la Macaronesia y los países africanos del entorno. Les cuento esto un poco para contextualizar el proyecto y el por qué estamos trabajando con Madeira y Azores. Son fondos europeos que intentan desarrollar actividades de alto valor añadido entre los territorios limítrofes de la Unión Europea con países terceros, con el fin de que las regiones ultraperiféricas sean, digamos, la punta de lanza de la política de vecindad, digamos, de la Unión Europea con los países del entorno. Entonces, en su momento se planteó este proyecto como una iniciativa muy interesante tras realizar un diagnóstico de, bueno, aunque tenemos sectores turísticos muy diferenciados entre Madeira, Azores y Canarias, sí que se detectan en un diagnóstico las mismas problemáticas, ¿no? Son problemáticas derivadas de obsolescencia de ciertas zonas de explotación turística en las islas y lo que hemos intentado un poco es compartir esas debilidades que pudiéramos tener en común como destino con el fin de ir mejorando cada uno de los destinos entre sí, compartiendo experiencias y buenas prácticas, digamos. Voy a intentar compartir pantalla y les presento el proyecto con un poquito más de detalle. Vale. No sé si ven la presentación. Sí, vale. A ver, como les digo, el proyecto se llama Innovatur, está constituido como jefe de fila por el Cabildo de Tenerife, junto con Turismo de Tenerife, y, bueno, socios institucionales tanto de Madeira como de Azores. Bueno, ¿por qué nos hemos planteado esto? Como les decía, en un análisis previo a la presentación de este proyecto a la Unión Europea, se detecta, pues, en distintas áreas y en distintos ámbitos, pues, bueno, un deterioro de la competitividad turística, que, bueno, entendemos que, al final, un destino turístico es la suma de las distintas entidades que lo conforman. Es decir, si tenemos un determinado negocio, una determinada actividad que se va deteriorando en calidad, la suma de esos pequeños errores, digamos, bueno, puede afectar al destino, ¿no? Entonces, se han ido desarrollando distintas políticas por ir mejorando la calidad y la margen del destino, pero entendíamos en este proyecto que, aparte de las grandes políticas que pueden ser, pues, la mejora de los espacios públicos, la mejora del marketing, o sea, las acciones, digamos, de política general del propio Cabildo, de las instituciones que trabajan en los destinos, también teníamos que trabajar en la parte más micro, ¿no? Intentar ir mejorando mediante buenas prácticas y compartir la aplicación de buenas prácticas concretas en los destinos en negocios concretos para así lograr que estas mejoras impacten en el destino en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, buscamos la fórmula de mejorar distintos perfiles de negocios con el fin de ir mejorando la calidad y aplicar poco a poco las situaciones innovadoras que se pueden exportar desde los distintos territorios. Evidentemente, este proyecto se aprueba antes de la situación coyuntural de la pandemia y, bueno, el desarrollo del proyecto ha estado muy influenciado por la pandemia porque, bueno, por la dificultad de trabajar con las distintas empresas turísticas que, evidentemente, tenían y tienen la cabeza en otros aspectos más derivados de la caída de clientes y de la situación en general y que todas estas mejoras de innovación, pues, son un poco complejas no solo de implementar, sino también de pensar y planificar en una situación coyuntural bastante compleja que va cambiando cada día, como sabemos todos. Entonces, bueno, a pesar de eso, a pesar de esta situación, sí que las empresas han estado cercanas a esta iniciativa del Cabildo y hemos podido lograr ir desarrollando con unos periodos un poco más holgados, pero hemos podido ir desarrollando las ideas del proyecto. Bueno, como les decía, Innovator surge como consecuencia de la necesidad de igualar o superar las expectativas que se van captando en el mercado del seguimiento de la demanda con el fin de, bueno, ir mejorando la imagen desde un punto de vista micro, desde un punto de vista de las empresas que han ido participando en el proyecto, con el fin de que la suma de la mejora de la calidad de las empresas pueda contribuir a la mejora del destino en sí. En esta primera fase del proyecto se ha querido trabajar con dos sectores dentro del sector turístico, dos subsectores, los establecimientos alojativos y los comercios. Hemos identificado una serie de empresas alojativas y una serie de empresas comerciales que están ubicadas en los territorios que comentaba el consejero y empezar con este proyecto piloto, que no deja de ser un proyecto piloto, con un grupo de empresas limitado por las razones obvias de presupuesto y de posibilidades de alcance del proyecto, ¿no? Al final tienen que tener en cuenta que las empresas elegidas han sido captadas en un proceso de, bueno, de presentación del proyecto y de apertura a que cualquier empresa pudiera participar y hemos cogido una serie de empresas en función de unos criterios que ahora les comentaré, un poco para que esto sea el inicio, ¿no? Sea un proyecto piloto de futuro. Al final el principal objetivo del proyecto es contribuir a invertir el, digamos, el círculo vicioso de pérdida de valor de las empresas alojativas y comerciales en determinadas zonas turísticas para desarrollar los productos turísticos más adecuados, no solo para apoyar a esa empresa y se solidifique y mejore su productividad, sino que también estas empresas puedan contribuir a la mejora del destino turístico en sí. Tanto a nivel municipal, del Puerto de la Cruz y Arona, como del conjunto de la isla, ¿no? Al final vamos de lo micro, de la pequeña empresa que tiene un comercio en una esquina determinada, Puerto de la Cruz, ¿cómo puede contribuir esto a la imagen del destino turístico Tenerife? Bueno, las tareas llevadas a cabo en el proyecto, como ven, se han dilatado desde el 2019 hasta la actualidad, con parones importantes debido a las situaciones que han ido surgiendo. En 2019 se hizo un proceso de difusión y captación del proyecto, en el que se hicieron varias presentaciones presenciales y difusión en general desde Turismo de Tenerife y El Cabildo, y se empezó a trabajar con la captación de en torno a 50 establecimientos turísticos en la isla y 70 comercios, ¿no? De ahí, tras un proceso de evaluación de las empresas, ¿no? Por tener empresas de muy diversa índole, con el fin de ir sacando los distintos perfiles que generen buenas prácticas, pues, se seleccionaron 20 empresas, ¿no? 20 empresas de... Serían 10 empresas de Puerto de la Cruz y 10 empresas de los cristianos, y dentro de esas 10 empresas, 5 comerciales y 5 de alojativos, ¿no? Un poco para tener el espectro más amplio posible de aplicación de conceptualización de modelos de negocio. En la segunda fase, ya después de hacer ese diagnóstico de las empresas, tanto interno como externo, pasamos a trabajar un cambio, un paquete de sugerencias de mejora y conceptualización de nuevos modelos de negocio para dos empresas, ¿no? Y una vez conceptualizadas las dos empresas, en el 2021 lo que se van a hacer son anteproyectos de reposicionamiento y renovación de esas empresas que van pasando, digamos, de fase. El pase de fase que hemos hecho con las empresas es una evaluación de las empresas y del impacto que pueden producir en el destino y de la... digamos, de los distintos perfiles que hemos querido captar para tener, pues, una estructura de proyectos finales como buenas prácticas de lo más variados posibles para poder compartir con los portugueses y que sirvan de proyecto piloto para futuras iniciativas en la isla. Bueno, en cuanto a las acciones realizadas, como les digo, en el 2019 se hizo la captación, bueno, se hizo documentación en papel, un pequeño documento de presentación del proyecto, se hicieron reuniones con los responsables políticos, desde el Cabildo de Tenerife se realiza, pues, una serie de acciones relacionadas con el turismo desde el punto de vista competencial, pero también queríamos participar con los dos ayuntamientos donde estamos desarrollando el proyecto y las distintas entidades que de alguna manera pueden contribuir a la mejora del destino, ¿no? El consorcio, el ayuntamiento de Aarona, el puerto de la Cruz, y han estado los entes locales también, pues, implicados en este proyecto, tanto en el proceso de captación como de seguimiento del proyecto. También en el proceso de captación hemos hecho llamadas, directamente hemos estado contactando a diversas empresas directamente y asociaciones empresariales de todo tipo con el fin de que la difusión del proyecto sea máxima y que los esfuerzos que se están realizando con las empresas con las que hemos podido trabajar, pues, que sirvan de modelo, de ejemplo para el resto del sector, ¿no? Al final, siempre insisto mucho en el enfoque porque, bueno, ustedes son estudiantes de la cátedra y lo importante es decir que las pequeñas mejoras en calidad que hagamos en el destino van a sumar a la imagen como destino global de Tenerife, ¿no? Al final, nuestro objetivo de trabajar en lo micro es para que el impacto del proyecto sea, bueno, capitalizable, digamos, por parte de la isla. En la fase 1 del proyecto, una vez habíamos seleccionado esas 20 empresas, bueno, hemos realizado una serie de visitas in situ y, bueno, en función de la entrada de las empresas también hemos tenido muchas reuniones por medios telemáticos con 10 establecimientos turísticos y 10 comercios de los cristianos y Puerto Lacro. En este análisis de diagnóstico del modelo de negocio, lo que hemos tratado es de un poco evaluar pues la propuesta de valor que tiene cada una de las empresas, la tipología de segmentos de clientes que atienden, cómo acceden a esos clientes, cuáles son los canales, qué tipo de relaciones y de intercambio de interacciones hay con los clientes, cuáles son las actividades claves de la empresa desde el punto de vista interno de cuáles son sus recursos claves, ver un poquito también cómo está conectado ese comercio o ese establecimiento alojativo con los aliados empresariales que trabajan en el entorno donde desarrollan su actividad e incluso ir un poquito al funcionamiento de la empresa, ir a costes e ingresos. A partir de esta foto inicial que hacemos con distintos técnicos, con distintas actividades y especialidades, pues vamos a una evaluación del proyecto en el que evaluamos un poquito el modelo de negocio, la contribución de ese negocio a la mejora del destino turístico y de otros factores de análisis del negocio, del estado de infraestructura, de la automatización, la capacidad de inversión, el posicionamiento que pueden tener en medios digitales, etc. Un poco evaluar aquellas empresas y el objetivo del proyecto no es coger las empresas que estén mejor o que estén más fuertes o que tengan más capacidad financiera, sino un poco coger aquellas empresas que cumplen unos requisitos que consideramos que impactan en el destino turístico y que además pueden acompañar la filosofía del proyecto para generar documentos compartibles después con el resto de sectores. Es decir, buscamos aquellas empresas que su modelo de negocio sea como muy similar a otros negocios en el destino, incluso en los tres destinos que participan en las tres islas, que participan en el proyecto, con el fin de que estos sean buenas prácticas, que lo que salga de aquí sean buenas prácticas exportables en la Unión Europea. Al final de esta fase 1, pues de esas 20 empresas que entran en el proceso, pues se seleccionan 12 empresas que son las que pasamos a la siguiente fase. Un poco por complementar y dado el perfil de ustedes, un poco por complementar qué se ha hecho en la fase 1, lo que hacemos es un análisis mediante una metodología que se llama el modelo Canvas, que bueno, son metodologías que parten desde el histórico DAFO a distintas maneras de hacer enfoques de evaluación de la situación interna y externa de las empresas con el fin de determinar la foto general de actividad de cualquier negocio. Entonces, porque tengan una idea que les sirva de base también a elementos formativos, pues lo que hemos hecho es este modelo Canvas que se divide en nueve elementos. El primer elemento es analizar cuáles son las alianzas estratégicas de la empresa, es decir, quiénes te ayudan dentro de la empresa, cuáles son tus alianzas que tienes, tanto de prescriptores como de proveedores, como de contactos, o sea, todos los elementos que pueden afectar a la actividad de la empresa y que son, digamos, alianzas estratégicas, ¿no? Entonces se analizan varios elementos en este ámbito, ¿no? Cuáles son las actividades claves, es decir, una empresa puede tener múltiples actividades de negocio y dentro del negocio que estamos evaluando hay subactividades, es decir, un hotel puede tener el negocio alojativo, pero también celebra eventos o también tiene un restaurante con apertura a personas que no estén alojadas en el hotel, es decir, cuáles son las distintas actividades claves del negocio para analizarlas una a una y ver cómo interactúan entre ellas. Después, ¿cuáles son los recursos claves? Es decir, ¿cuáles dentro de mi negocio cuáles son mis elementos, mis recursos claves? Mi recurso clave puede ser pues la imagen que tengo online, puede ser la estructura de mis recursos humanos, puede ser mi producto, es decir, identificar bien cuáles son aquellos recursos que resultan estratégicos, básicos para el desarrollo del negocio. Después se analiza un poco qué vendo, propuesta de valor, que bueno, yo puedo vender camas, pero no solo son camas lo que yo vendo, sino vendo camas y vendo una experiencia y vendo una serie de componentes de mi producto que pueden ser puestas en valor como ventaja competitiva frente a otros competidores. O si soy un pequeño comercio de souvenir, a lo mejor vendo souvenir, pero hay una atención personal diferenciada o un seguimiento de la experiencia, pues no lo sé, una serie de elementos que pueden ser interesantes para generar competitividad al negocio que estamos evaluando. Después un poco cómo es el proceso de interactuación con los clientes, cómo me relaciono con los clientes, cuál es el proceso de experiencia del cliente cuando llega a consumir mis bienes o servicios y cómo llego a esos clientes, ¿cuáles son los canales? Yo capto mis clientes directamente con una web, los capto con un touroguerador, los capto a pie de calle si soy un comercio, un poco cuál es el canal de acceso a mis clientes y finalmente quiénes son mis clientes, ¿cuál es el perfil de mi cliente? Mi cliente puede ser de una nacionalidad concreta, de un rango de edad, de unos gustos concretos, un poco caracterizamos en cada una de las empresas cuál es el perfil de los clientes. Finalmente ya nos metemos en la parte interna de la gestión empresarial y vemos un poquito la estructura de costes y los ingresos, ¿no? Un poco ver el origen de los ingresos, qué productos funcionan mejor, qué servicios y ver un poquito el funcionamiento interno de la empresa. Está un poco la foto que se hace en el diagnóstico inicial del modelo para conocer el negocio, ¿no? Al final las empresas están en el día a día y estas reflexiones estratégicas no se suelen hacer de manera continuada en la empresa, ¿no? Entonces, cuando viene un equipo externo y te hace esta evaluación, pues parece como muy saludable que todas esas ideas que controla perfectamente y cada uno de estos bloques que es el empresario lo tiene claro pero de manera general lo tiene desordenado, pues nos ha servido un poco para bajar todas esas todas esas informaciones a un documento y mostrárselas al empresario que al final lo que lee es la fotografía de su negocio que la conoce pero bueno, es un sistema metodológico que te permite tener una foto de tu actividad. Bueno, las empresas con las que hemos trabajado en esta primera fase pues son en Puerto de la Cruz son, como les decía, cinco comercios y cinco establecimientos alojativos de todo tipo, ¿no? Bueno, una tienda de electrónica, tienda de souvenir, tienda de ropa, otra tienda de souvenir y una óptica en Puerto de la Cruz y, bueno, hoteles de todo tipo, ¿no? Desde dos estrellas a cinco estrellas, cuatro estrellas, hemos trabajado con varios perfiles hoteleros. Y en los cristianos pues una joyería, una tienda de fotografía, una tienda de skate, una inmobiliaria y una licorería. Es decir, lo que queremos transmitir un poquito en este, en esta presentación a ustedes como alumnos de una formación turística es que, oye, si yo puedo hacer mejoras en esa tienda de fotografía que está en una calle clave de un destino turístico, oye, pues la calidad va a afectar a la, a la, a las sensaciones, a la experiencia que tiene el turista en, en esa calle, en ese municipio y en la isla de Tenerife. Es decir, tenemos que hacer pues mejoras continuadas en distintos, en distintos ámbitos para ir mejorando la calidad. En los cristianos pues hemos trabajado en el, en el hotel Paradise Park, en el hotel Hostel Tenerife, en el Baymilla Garden, en, en el hotel Marisol, varios perfiles de, de, de establecimientos anotativos. Vale, como les, les comento en la, en la fase 1, a la izquierda pueden ver la, la tabla de valoración empleada, ¿no? Al final, eh, estos son, bueno, valoraciones muy subjetivas, es decir, no, aquí no se hace un, no, no, no se le pone nota a los, a los establecimientos eh, de una manera matemática, ¿no? Hay una valoración de nuestros técnicos de, eh, por ejemplo, en cuanto a aliados empresariales, pues de la capacidad de colaborar con aliados empresariales en la zona, se le pone una nota y una ponderación, el grado de dependencia de aliados empresariales, bueno, todo un montón de, de, de componentes que hemos analizado en cada uno de los ámbitos de cada, de cada hotel y en función de los intereses del, del propio proyecto, pues nos ha salido una valoración de las empresas y sobre esa valoración pues hemos elegido una, una serie de empresas con las que seguir trabajando, ¿no? Son las que tienen a la derecha para cada uno de los destinos. Bien, una vez hecha esa fotografía inicial, ese diagnóstico, pues nos metemos en, en la segunda fase en la que hacemos la conceptualización de los modelos de negocio, ¿no? En la conceptualización de los modelos de negocio lo que hacemos son, seguimos con, con distintas visitas y distintos análisis de la, de los establecimientos y, y bueno, hacemos un, por un lado, un asesoramiento especializado y un asesoramiento, digamos, transversal, general, multidisciplinar. Es decir, estamos analizando continuamente, pues, temas de posicionamiento online, de marca, de mercado, de, 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 de mejoras en las infraestructuras, de, en temas energéticos, estamos un poco viendo, pues, todo el, el paquete que puede afectar al, al desarrollo del negocio, ¿no? Bueno, para, para, para evaluar, para conceptualizar los nuevos modelos de negocio, tratamos herramientas de, de muy distinto tipo, ¿no? Hacemos mapas de clientes, mapas de posicionamiento del, del, de la empresa con respecto a la, a la competencia, vemos temas posibles de, de innovación, si hay cosas que, que podemos proponer, sustituir, adaptar o eliminar, eh, después, pasamos una vez, hacemos esa conceptualización de, de negocio, hacemos un, una especie de evaluación de la competitividad, de, de la mejora que podemos aportar con nuestras sugerencias a ese modelo de negocio, y, eh, y después que, cómo está mejorando ese negocio con respecto a la situación anterior y cómo puede contribuir al destino. finalmente, en esta segunda fase, ya se pasa de, 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 de dos empresas a seis empresas donde, eh, pasamos de, de hacerle la, la, la sugerencia del nuevo concepto de negocio a las dos empresas y pasamos a una tercera fase ya más de implementación de esas acciones que queremos realizar en las empresas, ¿no? Eh, un poco para también metodológicamente transmitirles, eh, cómo se trabaja este tipo de, de, de conceptos, eh, hacemos, pues, distintos mapas de este tipo, ¿no? Son metodologías comúnmente conocidas en temas de innovación, hacemos estrategias de, de posicionamiento, es decir, eh, dibujamos un poco en los distintos aspectos en los que, eh, vamos a tratar cómo está el sector y dónde queremos posicionar a la empresa por, por encima del, del sector, ¿no? ver si con nuestro nuevo modelo de, de negocio podemos contribuir a mejoras en los distintos ámbitos evaluados. También hacemos mapas de, de clientes, ¿no? Eh, un poco vamos viendo, sobre todo con el seguimiento online y la propia experiencia que nos, que nos cuentan los empresarios, eh, un poco caracterizamos a los clientes, ¿no? Que, que, que necesidades van a cubrir a, a mi establecimiento, eh, cuáles son sus, sus aspectos emocionales que pueden estar vinculados al, al consumo en nuestro, en nuestra empresa, cuáles son las experiencias, sobre todo online, hacemos el, el seguimiento, eh, cómo, cómo es todo el proceso en toda la vida del proyecto, de, 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 de la experiencia de consumo en mi establecimiento, es decir, antes de, de consumir, durante, eh, la estancia en el hotel o el, en el, en la, la experiencia en el momento de la compra y cuál es el, el postventa, ¿no? El, el, el resultado después de la estancia, ¿no? Un poco hacemos ese mapa también de los clientes. También queremos trabajar con los no clientes, ¿no? O sea, ver aquellos que, eh, que no son clientes míos, pero, eh, pueden serlo, es decir, están próximos, eh, a, a, a integrarse en mi, en mi oferta, ¿no? Eh, también veo aquellos que, eh, me conocen, pero no me han consumido y aquellos que pueden estar a di gusto con mi, con, con la experiencia, ¿no? Que no, que no me compran porque pueden estar a di gusto, ¿no? Es otra metodología de, de analizar, por un lado, quiénes son mis clientes y los que no son clientes porque no lo son. Y finalmente nos metemos un poco en, eh, les he puesto cuatro ejemplos de metodologías, pero se emplean otras muchas que metemos todos en un paquete de informes y sacamos las, las conclusiones globales, ¿no? Eh, nos metemos también en las, en los temas de innovación, evidentemente, ver cómo podemos innovar dentro de cada uno de los negocios para ver qué actividades se pueden sustituir, qué actividades se pueden combinar, cuáles se pueden adaptar, cuáles se pueden modificar, cuáles se pueden vincular y siempre intentando que esto no sea una carta a los Reyes Magos para combinar un poco el coste de las propuestas que estamos haciendo con, eh, la demanda que, que se está produciendo para que yo haga esa innovación, eh, y ver un poquito si, si se pueden acometer dentro de cada uno de los establecimientos, es decir, vincular, eh, las necesidades con las posibilidades y con el coste real que, que supone. En la fase 3, al final, después de hacer esa nueva conceptualización, lo que hacemos es, eh, pues, este, este proceso, ¿no? hacemos unas intervenciones en renovación y adaptación del establecimiento o del alojamiento, es decir, estamos en un proceso de, eh, para determinados, eh, empresas, pues, proponer alguna, alguna, alguna pequeña modificación de alguna habitación, o sea, están trabajando interioristas y arquitectos para proponer algún tipo de mejora desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? después, eh, pasamos a un proceso también de incorporación de las TIC, sobre todo en el posicionamiento online y, y en el, en el, en la incorporación del establecimiento a las, a las nuevas tecnologías, eh, también hacemos un análisis de marca y de mercados objetivos, eh, nos metemos también en la parte energética de residuos y de agua para tener un componente de sostenibilidad ambiental como uno de los elementos claves que entendemos no solo de, de productividad de la empresa y de protección al medio ambiente, sino también como un elemento de demanda claro del nuevo perfil de los clientes, ¿no? Cada vez los clientes demandan más consumo, eh, que, que tengan una responsabilidad medioambiental, ¿no? Y finalmente, pues, después de todo este proceso, también evaluamos estos cambios como pueden, cuánto pueden suponer y si son viables o no dentro de la empresa, ¿no? Al final, eh, en función de la empresa, no todas las empresas cogen todos los componentes porque tienen un proceso de innovación diferenciado, hay empresas que están a cero en todos estos elementos y hay otras empresas que tienen un posicionamiento distinto y entonces, eh, centramos los esfuerzos en otros ámbitos. Pero que, vamos, que al final el conjunto del proyecto de todas las empresas trabajadas, si las unimos, pues, eh, tocamos todos estos elementos que les detallamos como elementos claves en los procesos de innovación y en la mejora, y en la mejora, eh, de los, de la calidad y la innovación de los proyectos. Las principales conclusiones que hemos sacado en general de todo el proceso de trabajar con tantas empresas y aún seguimos trabajando con ellas, es que, en general, sí que, sí que tenemos claro que hay, hay un alto conocimiento del sector donde operan, esto puede ser una, me puede parecer una obviedad, pero muchos sectores sí que, en análisis de este tipo, se ve que las empresas no conocen muy bien su mercado, ¿no? Sí que es verdad que, en general, vemos que la gran mayoría de las empresas están, están bien, eh, conocen muy bien el destino, son destinos también maduros y, y, bueno, y tienen ese, ese conocimiento detallado del sector y, bueno, el, el proceso le, le sirve un poco para, para reunir, ordenar y, 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 y poner, digamos, en un documento muchos de los aspectos que normalmente están tratando pero que no los tienen ordenados, digamos, en un, en una estrategia concreta, ¿no? Y al final, eh, también como, como resultado de este proyecto, queríamos determinar cuáles son las necesidades del sector, es decir, analizando, eh, a nivel micro, ver cuáles son las necesidades del sector. En general, eh, para futuros, eh, futuras iniciativas dentro de este, de este proyecto y otros proyectos del Cabildo, sí se, 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 se tiene claro que hay que trabajar mucho el tema de posicionamiento online, eh, la mejora de la imagen de las empresas, la formación de, de, de empleados en distintos ámbitos, eh, en los comercios, temas de mejora de escaparatismo, un poco hemos detectado aquellos aspectos donde, de manera común, podemos extrapolar estas experiencias al conjunto del, del, del sector. Eh, las principales problemáticas que hemos encontrado, como les digo, pues, fundamentalmente fue el, el COVID, ¿no? fue muy, muy complicado, eh, en la fase 1 y fase 2, en la que todavía estamos entre fase 2 y fase 3 del, del proyecto, pues, bueno, los distintos parones que han habido, los distintos cierres y, y las distintas situaciones coyunturales, pues, han, han hecho que, que el interés de las empresas por este proyecto, pues, haya tenido picos y valles y haya sido un poco complejo, eh, trabajar con ellas. En cualquier caso, sí que del Cabildo tenemos que agradecer la implicación de las empresas y que, a pesar de la situación se han mantenido, eh, activas en el proyecto, ¿no? Y también otro problema importante fue un poquito la dificultad para captar las empresas, ¿no? Las empresas, eh, a pesar de que, eh, las distintas instituciones locales tienen un contacto de alguna manera fluido con ellas y, y hay asociaciones empresariales a todos los niveles en las que participan, eh, pues, bueno, la realidad es que cada empresa está en su actividad frenética diaria y ha sido un poco complejo, eh, hacer todo este proceso de selección y captar las empresas, Así que estas son, bueno, las problemáticas generales, pero que las hemos podido ir salvando. Eh, nuestra idea después de este proyecto, porque como les digo, esto es un proyecto piloto, es intentar ir metiendo otros sectores en futuras, eh, iniciativas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el sector de la restauración estaba fuera de este, de este proyecto inicialmente y creemos que es un elemento importante por el gran impacto que puede tener en la, en la sensación de experiencia de, de los distintos, de los distintos destinos, ¿no? Al final, la restauración es un elemento que puede sumar o restar dentro de la imagen de un destino. Eh, bueno, eh, y en general decir que, que bueno, que hay que desarrollar una serie de herramientas transversales en todo el sector y en eso ya está trabajando el Cabildo en futuras, en futuras actividades dentro de este proyecto, como en, en, en otros programas que se pueden desarrollar e incluso programas de subvenciones que, que se están desarrollando desde el gobierno de Canarias y desde el, y desde el Cabildo, ya, ya, eh, ya desde proyectos de este tipo marcamos la vía de apoyo a las empresas, eh, que debemos desarrollar. Bueno, este, este es un, una foto muy general del proyecto, eh, yo creo que me he demorado cinco o diez minutos sobre el tiempo que habíamos pensado y, y bueno, yo me quedo abierto a, a cualquier pregunta o sugerencia y le voy contando la experiencia que hemos tenido y que estamos teniendo porque esto no, no lo hemos terminado todavía. Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias, Octavio Medero, por, por este seminario. Eh, la verdad es que me ha parecido súper interesante y, nada, eh, yo quería preguntar, eh, ya que la, esta iniciativa se ha llevado a cabo en dos zonas de turísticas de Tenerife, si han notado, pues, algunas diferencias en cuanto a patrones que podrían seguir, bueno, estos elementos que han analizado, o si, o más bien, si depende, pues, de la empresa en sí, los elementos a implementar. Y luego, por otra parte, también, he identificado entre, entre los ponentes, a, a, algunos beneficiarios del, del proyecto, como, Bruno Correa, del Hotel Paradise Park, o Irene Tag, del Hotel Tigayga, y, bueno, y quería conocer un poco también, quizás, su experiencia como participantes de este proyecto. Y, bueno, también, se nos ha unido Raúl Hernández, el director de la cátedra, por si, por si quiere saludar o, contarnos algo. Bueno, con respecto a, a, a la pregunta de si hemos encontrado diferencias, la verdad que no hemos encontrado diferencias por, por ser empresas del norte o del sur de la isla, ¿no? La verdad que, que, bueno, que el destino turístico tiene el mismo, la misma situación, ¿no? Al final, la, las conclusiones que hemos sacado del proyecto es que hay unas necesidades específicas para cada una de las empresas y cada una de las empresas es un mundo, pero, también hemos detectado situaciones parecidas entre empresas de toda la isla que, por eso, bueno, consideramos que es un éxito del proyecto porque podemos trabajar a nivel micro con cada una de las empresas según su propia idiosincrasia y, por otra parte, podemos sacar conclusiones macro para montar un programa formativo que está desarrollando el, el cabildo y otras actuaciones que se pueden implementar a nivel de todo el sector. Genial, muchas gracias. Bueno, si me permiten, yo soy Bruno Correa, consejero del Hotel Paradise Park y quería brevemente reconocer la labor tremenda que Codexa y la persona específica de Octavio Medeiros y sus colaboradores están haciendo. La experiencia del Paradise Park ha sido muy positiva y nos sirve para abrir para abrir nuevas ventanas y nuevos horizontes porque creemos que nada será exactamente igual después de la pandemia que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, nuestro sector es extremadamente volátil, el sector turístico, y a nosotros nos ha servido muchísimo esta experiencia. También digo que requiere de humildad empresarial, como yo llamo, que es el hecho de que te van a decir cosas que puede tocar, tocar fibra, ¿no? Que yo pensaba que estaba haciendo eso magníficamente bien, estaba bien enfocado y mira por dónde me han abierto otra ventana y otra perspectiva, ¿no? Por lo tanto, la experiencia del Hotel Paradise Park ha sido, está siendo absolutamente positiva y yo animo a que saquemos lo máximo provecho de las empresas, las empresas que están, que tienen la suerte de ser parte de este programa que aprovechemos al máximo los expertos que tienen el programa y Codexa en particular y sus asesores. Nada más, eso era mi observación como hotelero. Muchas gracias, Bruno Correa. Me alegro mucho de que Codexa, pues, bueno, el proyecto Innovatour más bien haya podido pues, generar, abrir nuevas visiones acerca de de este tipo de cuestiones. Gracias, Buenos días, queremos, se nos oye Sara, buenos días, queremos felicitarte, Octavio, por la presentación que has hecho y agradecer particularmente a la Cátedra de Turismo el apoyo en la difusión de las ideas que tenemos y del proyecto Innovatour. gracias Sara, gracias Raúl por la participación y por dejarnos entrar en esta en esta ventanita nunca mejor dicho para exponer para exponer los proyectos y cómo hemos ido avanzando con el Innovatour que ya Octavio adelantó los problemas que hemos tenido. Nosotros un poquito para poner una guilda el último problema que hemos tenido ha sido con la página que tenemos de Innovatour que está en el centro que ha sufrido un incendio en Estrasburgo. A veces cuando vienen maldadas vienen un poquito complicadas y ni siquiera hemos podido difundir por el medio de la propia página este evento porque se nos quemó pero aún así como bien ha dicho Bruno que es un crack desde las actuaciones que está haciendo en Paradise seguimos con el proyecto tenemos mucha ilusión y con nuevas ideas y vamos estamos encantados que la comunidad universitaria participe en el proyecto porque ustedes ustedes son el futuro quien van a seguir adelante con esto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos gracias Antonio y gracias a todos los participantes a Octavio particularmente y nada simplemente disculpen que he llegado tarde que estaba en otra reunión y ahora mismo tengo que salir también para otra reunión virtual nada cuenten con la universidad y con la cátedra de turismo pues todo lo que tiene que ver con innovación conocimiento pues estamos ahí no quiero tampoco robar protagonismo por si hay Octavio o hay algunas otras intervenciones. Gracias. Bueno, si alguien más quiere intervenir este es el momento. Vamos a aprovechar ahora que hay un espacio Sara Octavio has notado algunas empresas que se estén adaptando mejor al COVID que otras me imagino ¿podrías contarnos algún caso que te haya llamado la atención? Sí la verdad que bueno que a pesar del del varapalo que se han llevado la bueno la totalidad de 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 las empresas sí que que se ve la capacidad de adaptación de las empresas a las distintas situaciones y bueno hay casos hay muchos casos desde el punto de vista comercial te puedo decir que una una de las empresas que está trabajando en el proceso el lavastor bueno está ha cambiado vendía ropa y tal y ha cambiado y ahora vende mascarillas y está haciendo mascarillas con diseños y tal bueno le ha traído un nuevo nicho de mercado y pueden ser productos adaptados a la nueva coyuntura o bueno como afectó a los activos por ejemplo nos decía Bruno en su momento que bueno ellos tenían un determinado nicho de 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 mercado tradicional de de origen de los de los turistas y esta situación de cierre también les ha producido la la iniciativa de buscar otros mercados emisores y han diversificado un poco la captación de de mercados entonces al final estas situaciones de coyuntura hay que reaccionar si quieres salvar tu negocio y si que hemos visto casos de este tipo no de de mejorar el posicionamiento online otra otra empresa comercial que no tenía venta online y ahora está vendiendo que de souvenir y camisetas pintadas sobre motivos de tenerife camisetas pintadas pues no vendía online y ahora con el cierre que no hay un turista en Puerto de la Cruz pues se ha dedicado a seguir vendiendo esas camisetas online y está vendiendo algo entonces cada una se ha ido adaptando a su nivel y en distintos ámbitos a esta situación de coyuntura y por ahora bueno las expectativas de de supervivencia son las que son en función del del perfil de cada empresa pero sí que sí que hemos visto la iniciativa empresarial para adaptarse a la situación quería aprovechar que había habíamos mencionado Tigaiga Suite que había participado en en el proyecto pero me está indicando Irene que tiene un pequeño problema con con el micrófono no ha podido el micrófono no no le está no le está resultando bueno qué pena igual por el chat es un poco complicado de explicar la mano la levantó sí no creo que no no hay manera pero me parece que tiene el micro desactivado bueno pues si nadie más vale ha puesto algo por el chat dar las gracias indicar que siempre es importante ver la perspectiva externa nos ayuda a mejorar pues si no hay ninguna otra cuestión que añadir podemos ir finalizando el seminario nada muchas gracias muchas gracias a todos por por participar creo que han salido un poco ideas muy interesantes y una experiencia de la que todos podemos aprender se colgará colgaremos en youtube el 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 enlace y les mandaremos o sea que también tendremos oportunidad y a través de las redes sociales un poco de darle mayor difusión y nada más pues aquí estamos en la cátedra de turismo pues para para también contribuir a a la difusión del conocimiento particularmente en todo lo que tiene que ver con el turismo gracias a todos y con esto damos por finalizada esta sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias